Twitch de Urbana, tenemos Urbana Play Y con Luca Martín y Franco Beloni. Saludo a uno primero y al otro después. Dale. Saludo primero a mi amigo Luca Martín y ex compañero también. ¿Qué haces, Luca? Totalmente. Hola, Seba. ¿Cómo andás? Hace mucho que no hablamos bien. Hace mucho. Desde esos días de la primera temporada de Casi Feliz. Mirá lo que te digo. Podés creer, podés creer. Ha pasado tiempo, ha pasado tiempo. Bueno, ¿cómo está la vida, Luca? Está bien, está bastante adecuada porque esta noche empezamos con Urbana Play Y y también estará Ari con Urbana Play Games. Así que estamos bastante emocionados. Siento que me inyectaron con adrenalina, ¿viste? Como que me estaba por morir y me dieron un shot a Lohma Turman en Pulp Fiction. Él te cita a una película siempre. Siempre te va a citar la película. Y es mi cosa. A ver, ahora el gigante de hierro. Tomá. Tomá, ahí tenés la otra. Voy a saludar a tu compañero, a Franco Beloni. ¿Qué haces, Franco? Buenas tardes, buenas noches, como a todos. Bienvenido, bienvenido. Muy emocionado de estar acá. Vamos todavía. Me gusta que son un equipo, tienen los mismos auriculares. Y quiero saber con qué nos vamos a encontrar esta noche en Twitch. Bueno, me parece, ¿sabes qué? Voy a dejar que Franco lo comience porque la historia comenzó para mí un poco con Franco. Fue una discusión, pero por favor. Tiene un origin story en el programa. Bueno, nosotros sabíamos que queríamos hacer algo con música. Y estábamos hablando, tirando ideas de qué podíamos hacer que fuera compado con música. Fuera nuevo. Fuera algo que no estuviera. Y justo con el tema de la música hay un montón de cosas por todos lados. Y nos estaba encontrando en como engancharlo a una visión original. Y fuimos a hablar de otras cosas que en el momento estaban en noticias. WandaVision, es una serie de Marvel. Y nos pusimos a hablar de la frustración que nos daba que estuviera lleno en todos lados de información oficial, supuestamente real. Que viene de todos lados. Pequeñas cosas que se arman a través de... Ni siquiera teorías. Una persona ve algo en un capítulo y eso genera una saga de fan-made, de efectos, de videos, de clips. Cantidad de cosas. Se genera una fandom esencialmente alrededor de una teoría, un pensamiento. Todos especulando sobre qué es realmente lo que va a pasar. Y nos pusimos a pensar que es medio futil intentar saber qué es algo. Porque cualquier persona que te intenta decir qué es algo te va a meter la opinión en el medio. Pero lo que sí sabemos es que hay un montón de gente que le importa esto. Y lo que podemos saber de eso es por qué le importa. Por qué todo el mundo está viciado con esta serie X de Marvel. Y por qué es parte del universo de Marvel. ¿Y por qué a la gente le importa a Marvel? ¿Y por qué es parte de los cómics? Y nos fuimos en una larga conversación. Una línea de tiempo. Nos teníamos cuenta de que en realidad hay pocas cosas que se repiten. Que a la gente le importa a través del tiempo. Son líneas conectadas. Y volvimos ahí a la música. Como que se nos salmó una epifanía. Se nos presentó todo extremadamente limpio. Porque la música, vos la escuchás y sabés inmediatamente. Ok, esto me gusta o esto no me gusta. O sea, vos pasás un tema y lo escuchás una vez y ya... Es completamente subjetivo, como se dice. O sea, es tu personalidad lo que dicta varias cosas. Y bueno, justamente eso dio la explosión de ideas. De, ah, bueno, ¿por qué a cada quien le pasa qué? Mirá, ahí tiene una alta oración. Con particularmente la música. Con estas cosas que afectan a la cultura. Y bueno, eso fue la dinamita que hizo suerte a esta idea. Ok, hay un argumento. Hay una razón para pensar, más allá del gusto, de la dictadura del gusto. Hay una razón para pensar por qué nos gusta una canción. O nos gusta una serie. O nos gusta una película. Tendrá que ver con una formación. Tendrá que ver hasta con algo genético. Y con algo inconsciente de lo que no tenemos idea. Claro, pero dentro de todo eso, igual lo que sabemos que es todo, como decís, hiper del cuerpo. Todo el mundo está de acuerdo que hay cierta música que es importante. O sea, si yo te digo que los Beatles no son importantes, eso es casi objetivamente falso. Te pueden gustar o no, te pueden parecer buenos o no. A mí personalmente me gustan los Beatles un montón, pero te pueden parecer pésimos. No podés negar que son importantes. ¿Cómo podemos decir que algo que es puramente subjetivo y que nadie puede decir que es bueno o es malo es importante? ¿Por qué son importantes los Beatles? Y de ahí viene el nombre. Claro, justamente. ¿Por qué? La pregunta que todos hemos gritado en varias ocasiones. ¿Por qué? Bueno, eso es el programa. Ahí lo tenés. Hoy vamos a tener esas respuestas entonces a las 11 de la noche. Luca, Martín, Franco, Beloni en el Twitch de Urbana Play. No se lo pueden perder. Queridos amigos, les deseamos lo mejor para hoy a las 11. Un abrazo enorme y ahí vamos a estar. Gracias, Seba. Gracias. Vamos con todo. Muchísimas gracias, ahí estaremos. Sí. Maldita sea. Luca y Franco en vuelta y media a las 8 menos 5 de la noche, señoras y señores. ¡Dos margaritas del margarito!